MEDIO Chicos el link para el directo de Twitch, el día 15 de julio estará en la descripción, no falten. Capítulo 16. Hermano Mayor. El equipo Darui se encontraba frente a una de las 44 entradas al Bosque de la Muerte, faltaban pocos minutos para que la prueba empezara y estaban esperando a que la puerta con rejillas se abriera. Por desgracia para Naruto, la espera le estaba dando tiempo para pensar en su situación, una situación que involucraba a sus hermanos y a sus padres biológicos. El pelirrojo tenía clara una cosa, estaba furioso con sus padres. Furioso porque lo abandonaron, furioso porque por su culpa sus primeros años de vida fueron un infierno pero sobre todo, furioso porque consideraron que era más importante tener un Hinchuriki entrenado que cuidar de su propio hijo. El Uzumaki no era tonto, sabía que entre Kusina, Hiraya y Minato podrían haber encontrado una mejor solución que simplemente abandonarlo. ¿Habría sido difícil? Desde luego, Naruto no era ciego al odio sin medida que tenía antes su hermano Zoruno, si las circunstancias hubieran sido diferentes, puede que incluso Kurama hubiera intentado maquinar planes para matarlo y escapar de su prisión. Hasta cierto punto podía entender los hechos. Por desgracia, eso también significaba que Naruto entendió la elección que hicieron Minato y Kusina. Eligieron la opción fácil, dejarlo atrás. Solo de pensarlo el oji azul sentía como la sangre le hervía de rabia pero al mismo tiempo sentía una profunda tristeza. Como un Uzumaki y por sus propias experiencias en la vida, consideraba que la familia era lo más importante. Pero no solo la relacionada con la sangre, desde luego amaba a Karin como a una hermana, pero también quería a Hugo y Kimimaro como si fueran sus hermanos. Ellos dos fueron la familia que había elegido. Preferiría cortarse las venas y tirarse de cabeza al infierno antes de siquiera considerar abandonarlos o traicionarlos. Por ello, al pensar en Kusina, una Uzumaki no menos, bueno, ex Uzumaki, lo único que podía sentir, además de una furia sin medida, era asco y desprecio. Como ser humano, como persona, se sentía decaído al pensar que sus padres biológicos eligieron antes al pueblo que a él mismo. Por unos instantes la parte racional y cínica que le hacía un shinobi pensó que Minato estaba justificado al pensar antes en el pueblo que en sí mismo. Era el ocaje, era lo que se esperaba de él. Pero no tardó en ser aplastada al recordar que, literalmente, había abandonado Konoha en su momento de mayor necesidad. Simplemente no entendía por qué lo hizo, había algo que le faltaba, una pieza clave en el rompecabezas, pero era incapaz de ver lo que era. Luego estaban Menuma y Shio, sus hermanos gemelos. A pesar de que había aprendido de arriba a abajo las reglas del clan Uzumaki y sabía que, al ser rubios, significaba que no eran de su clan, había algo en su interior que le hizo, no lo sabía, y eso lo ponía de mal humor. Por una parte, no eran de la familia, habían elegido seguir las ideas de sus padres en dejarlo atrás y habían pagado el precio, jamás serían miembros del clan Uzumaki. Por otra parte, tenían su edad, habían sido recién nacidos cuando Minato y Kusina tomaron la decisión de dejarlo atrás y por ello no podía culparlos. Otra parte de sí mismo también podía entender que hubieran decidido escuchar las palabras de sus padres en vez de pedirles que fueran a por él cuando fueron más grandes y maduros para entender de su situación. ¿Eran sus padres después de todo, si no podían confiar en ellos, en quién podían confiar? Aunque quisiera negarlo, una parte de él quería llegar a conocerlos antes de sacar sus propias conclusiones. Por último, estaba la pequeña Mito. La niña pequeña había nacido cuando Kusina había perdido su derecho a ser llamada Uzumaki supuso Naruto. Genéticamente hablando, solo podía reconocer a la chica como una parienta muy distante. El ADN de Mito, así como el de Menma y Shio, tendría solo pequeños rastros comunes con el de Naruto, lo que compartían con Minato pues su ADN Uzumaki era inexistente debido a que los genes habían sido suprimidos dentro de Kusina, su madre. Menma y Shio como máximo podían llegar a ser sus medio hermanos y aún así no estaba del todo seguro que fuera el término exacto. El ADN de Naruto había ido cambiando poco a poco desde que nació, sus genes Uzumaki sustituyendo poco a poco a su ADN Namikaze haciendo de él un Uzumaki pura sangre. Como bien sabía no existía un media sangre, o eras Uzumaki o no lo eras. Claro, el proceso no era perfecto sino sería prácticamente una copia masculina de su madre cuando aún era pelirroja, seguía teniendo pequeños rasgos de Minato, como el color de ojos entre otras cosas. Claro, este era su punto de vista científico. El lado emocional del pelirrojo podía recordar perfectamente como la pequeña niña se aferró desesperadamente a su cuello, temerosa de que iba a desaparecer. El lenguaje corporal que había visto en Mito le indicaba claramente una cosa, ella se preocupaba pero él. Si era amor fraternal u otra cosa no sabría decirlo pero sentía que podría darse la oportunidad de descubrirlo. Mito era inocente en todo esto. En conclusión, estaba cabreado, triste, confuso y muy, muy, susceptible. Kimimaro y Hugo observaron a su líder preocupados, a pesar de que solo podían ver su espalda, podían percibir fácilmente que el pelirrojo estaba en un estado de ánimo muy malo. Naruto se vio obligado de vuelta a la realidad cuando oyó el ruido de la puerta abriéndose de golpe. El pelirrojo cargó de frente adentrándose en el bosque seguido de cerca por sus dos compañeros. El equipo siguió saltando en línea recta de árbol en árbol mientras observaban los alrededores. Los árboles eran de un tamaño desproporcionado, fácilmente veces más anchos y grandes que cualquier otro árbol que hayan visto en cualquier otro lugar. Bueno no era del todo cierto, Naruto había visto árboles de un tamaño similar en el bosque cerca del Valle Yonkaze y había creado árboles de un tamaño similar durante su entrenamiento con Jutsus Mokuton pero estos eran árboles naturales. O eso habría pensado cualquier otra persona. Naruto sabía mejor. El pelirrojo podía percibir fácilmente el chakra increíblemente potente dentro de la madera de los árboles así como en todo el entorno. Era el mismo tipo de chakra que percibió en el bosque cerca del hogar del clan Tengu. Pero a diferencia de ese último cuyo chakra era potente pero tranquilo, el que percibió en el bosque de la muerte era claramente violento y incluso lleno de odio. Sohobo le había contado como Asirama había creado el bosque donde solía entrenar de vuelta en el Valle Yonkaze y Naruto supuso que también fue el que creó este bosque. Mientras avanzaban el Uzumaki percibió a los diferentes seres vivos a través de sus habilidades como sensor y pudo sentir con claridad como el bosque había afectado a los animales. Años alimentándose y viviendo dentro de este bosque los había cambiado, eran más fuertes y más violentos. Naruto no queriendo una confrontación guió a su equipo de forma segura evitando las diferentes amenazas que podía sentir. Después de un buen rato, el pelirrojo se detuvo en un claro después de asegurarse que no había peligro cercano y se dio la vuelta para encarar a sus compañeros. Muy bien chicos ¿Cómo queréis hacer esto? Preguntó Kimimaro se encogió de hombros. Podemos hacer esto bastante rápido y ir directamente a la torre. No creo que sea buena idea. Los dos giraron la cabeza para mirar a Jugo. Durante la primera prueba tuvimos que dar nuestros formularios con nuestros nombres además de que reconocieron a Naruto-sama durante la primera prueba. Konoha ya sabe que estamos aquí y podrían intentar algo en cuanto estemos en la torre. Argumento. El pelinaranja tenía un buen punto, Naruto preferiría no juntarse demasiado con cualquier persona que sea del pueblo. Aunque Kimimaro no estaba de acuerdo con su amigo. Te estás olvidando de un pequeño detalle, Danzo Shimura. Supongo que no habrás olvidado lo que nos dijo Raikage-sama. El albino también tenía un buen punto, Ales había advertido sobre el viejo halcón de guerra y sus fuerzas especiales raíz. Danzo podía pensar que sus operaciones encubiertas no habían sido detectadas jamás pero se equivocaba. Kumo era muy consciente de la existencia de Raikage, era solo que no podían probar que existía. El líder del pueblo les había advertido que tuvieran sumo cuidado dentro del pueblo para no ser capturados por los hombres de Danzo o podrían acabar en un programa de cría para engrosar las futuras tropas del bastardo. Los tres sabían que el poder del anciano había sido reducido en gran medida hace cuatro años cuando el ocaje descubrió que el programa seguía activo y lo desmanteló pero cabía la posibilidad que el anciano hubiera empezado el proceso de nuevo. Era mejor ir con pies de plomo. Mientras estemos en este bosque podré saber si se acerca alguien a nosotros, no tenemos que preocuparnos por algún ataque sorpresa. Pero Hugo tiene un punto, preferiría evitar el riesgo de esos agentes raíz. Por mucho que quiera un buen combate, tenemos que mantener nuestras habilidades ocultas el máximo tiempo posible. La perspectiva de ser detenido por algún miembro de Konoha no me gusta pero si llegamos a eso Daru y Sensei siempre puede interferir como nuestro Sensei y podremos seguir manteniendo nuestras habilidades en secreto un poco más. Dijo el pelirrojo. Hugoa sintió sin problema, Kimimaro no estuvo de acuerdo sobre todo si las consecuencias implicaban que Naruto tuviera que aguantar la presencia de esa escoria de Konoha pero si era lo que él deseaba, aceptaría su decisión. Naruto iba a retomar la palabra pero se detuvo de golpe. ¿Naruto Sama? Pregunto el albino preocupado. Acabo de percibir unos equipos cerca de aquí. Dijo antes de saltar de nuevo a los árboles seguido de cerca por sus compañeros. Dos minutos más tarde posados encima de los árboles observaron la pequeña batalla que estaba teniendo lugar en el suelo. Vieron a tres equipos de Konoha, todos vestidos de pies a la cabeza con un mono negro y sus itayate atados a la cabeza. Estaban discutiendo lo que parecía ser su curso de acción, el equipo Daru y concluyó que habían formado una alianza provisional. En ese caso está decidido, vamos a ir a por los novatos primero, será fácil. Dijo el que parecía ser el líder del pequeño grupo. ¿Estás seguro Yoru? A excepción de la chica de pelo rosa y el tipo pálido son todos herederos o hijos de algún jefe de clan. No creo que sea buena idea meterse con ellos. Dijo otro un poco nervioso. Uno de ellos resoplo. ¿Es que acaso tienes miedo? El genin de antes lo miró enfadado. Claro que no. Son los doce novatos, aficionados, pero sus padres pueden ser un dolor en el culo. ¿Por qué no mejor ir a por el demonio? Propuso otro. Todos se quedaron mirando al que había sugerido eso como si fuera idiota. Estás loco. No has oído lo que ese chico Kabuto dijo, completaron 7 misiones de rango a ese pelirrojo. Es el hijo perdido de Okage-sama, meterse con él es prácticamente un suici, a la mierda. Me da igual lo que digan, puede llamarse a sí mismo Naruto Uzumaki o lo que sea pero sigue siendo un puto demonio, si lo matamos seremos héroes. Naruto y Jugo abrieron los ojos preocupados y miraron hacia donde se encontraba el albino. No estaba. Mierda barra mierda. Pensaron antes de volver a mirar hacia abajo. Como sospechaban, Kimimaro aterrizó tranquilamente en medio de los 9 genin. Todos se sorprendieron y saltaron hacia atrás preparados para luchar. Kimimaro por su parte solo se quedó en medio de ellos sin hacer nada, su flequillo oscureciendo sus ojos. Uno de Konohanin reconoció al albino. Es uno de los compañeros del demonio. Grito. Kimimaro empezó a temblar, apretando sus puños con tanta fuerza que empezaron a crujir. Los tres equipos pensaron que el Kaguya tenía miedo y sonrieron de forma arrogante, demasiado pendientes del enemigo que tenían frente a ellos para mirar hacia arriba donde se encontraban Jugo y Naruto. Aunque esos dos no estaban preocupados por ello, Naruto se había sentado sobre la gran rama y cogió su calabaza preparándose para observar el espectáculo mientras Jugo se quedó de pie detrás de su líder. El líder provisional de los tres equipos dio un paso adelante. Vaya pero si eres la perra del demonio, ¿qué tal si nos dices dónde está tu maestro y te prometemos una muerte rápida? Dijo en un tono confiado mientras los demás sonrieron. Viendo al albino temblando había sembrado la duda sobre las afirmaciones de Kabuto. ¿Siete misiones Rango A? ¿Este cobarde? La información debía ser falsa. Esa idea les hizo confiados con que podrían ocuparse de él y después irían a por el demonio y el tipo grande que iba con él. La confianza no tardó en desaparecer cuando sintieron una presión brutal sobre ellos, se sentían sufocados por la intención de matar dirigida a ellos. Kimimaro levantó la cabeza poco a poco y pudieron ver la furia impía tras esos ojos. ¿Cucarachas, basura insignificante como vosotros no merecen siquiera pronunciar el nombre de mi maestro? Vuestros pecados deberán ser pagados con sangre. Dijo en un tono mortal. Los nueve se estremecieron y empezaron a entrar en pánico, pero el sentimiento fue rápidamente sustituido por la sorpresa cuando el albino desapareció. Todos se quedaron mirando el mismo lugar hasta que un ruido los alertó y todos giraron sus cabezas, sólo para ver a uno de sus compañeros decapitado, su cabeza rodando un poco más lejos. La mente en blanco, el resto no podía procesar lo que acaban de ver pero un nuevo ruido los alertó girándose más rápido que antes y vieron a otro de los suyos muerto de la misma forma. Uno de ellos gritó asustado pero fue silenciado rápidamente por Kimimaro, la cabeza del cobarde volando por los aires mientras el resto del cuerpo se convertía en una fuente de sangre. Todos pudieron ver para su incredulidad una hoja afilada de color blanco saliendo desde la palma derecha de su futuro verdugo. Dándose cuenta finalmente que estaban siendo asesinados, los seis miembros restantes empezaron a moverse, desesperados por huir. Por desgracia para ellos, el albino retrajo su espada improvisada dentro de su brazo y levantó la mano y apuntó así a el grupo mientras saltaban. En pleno vuelo, Kimimaro disparó sus falanges apuntando a la cabeza. Solo sobrevivió uno, los cinco proyectiles de hueso atravesaron los cráneos de sus compañeros y salieron del otro lado clavándose en su cuerpo. El último genin superviviente gritó desesperado y adolorido mientras caía, los cuerpos de sus amigos siguiéndole mientras era rociado por la materia cerebral para su horror. Con dos huesos habiendo perforado las piernas se arrastró desesperado por alejarse de ese monstruo. ¿A dónde vas? Preguntó Kimimaro de forma retórica. No debería haberlo hecho, el genin de Konoha debería haber seguido arrastrándose en vez de girar la cabeza. Pero lo hizo y entonces lo vio. Una pequeña sonrisa en el rostro del albino, podría haber parecido amable, cariñosa incluso, si no fuera por esos ojos verdes abiertos de par en par reflejando el inmenso placer morboso que sentía ante esta matanza. El genin gritó mientras las lágrimas caían a raudales por sus ojos. Kimimaro soltó una pequeña risita empeorando aún más la imagen aterradora que estaba presenciando su víctima. Gusanos como tú actuáis tan arrogantes hasta que se os recuerda vuestro lugar. Dijo mientras empezaba a avanzar. Atrás, aléjate. Mientras se arrastró más rápido con sus manos. El chico lucho desesperado, podía sentir como la muerte se cernía detrás de él. No se atrevía a girarse, no se atrevía a luchar, no se atrevía a nada, su instinto de supervivencia dominando completamente cualquier pensamiento coherente. Siguió luchando con todas sus fuerzas a través del suelo hasta que un pie presionando su espalda con fuerza lo detuvo. Estaba paralizado, sin atreverse a mover un solo músculo hasta que el mismo pie que lo aprisionó le dio la vuelta quedándose boca arriba, y sus ojos lo vieron de nuevo. La única parte racional que le quedaba no pudo evitar comparar al albino al dios de la muerte reclamando su vida con una sonrisa enfermiza. Piedad, la sonrisa de Kimimaro se ensanchó aún más. Naruto le había enseñado a valorar la vida y respetar a las personas que se lo merecían, era bastante diferente a los miembros de su clan. El albino no mataba por placer a inocentes y no buscaba activamente derramar sangre, disfrutaba de un buen combate y hacía mucho que había aprendido el sentido de la moderación. Pero a sus ojos, cualquier persona que insultara o amenazara al hombre que le había dado una nueva oportunidad en la vida, no eran personas dignas de ser respetadas ni valoradas. Eran insectos, seres insignificantes que debían desaparecer por sus pecados. Tu misera existencia quedó condenada en el momento en el que insultaste a mi señor, el precio de tu afrenta es la muerte. Dijo antes de flexionar su brazo derecho con la palma en su dirección. De un movimiento de empuje, la misma hoja de meso salió disparada de su palma empalando la cabeza del pecador y atravesando la placa de metal de su frente como si fuera mantequilla. Desde las ramas de los árboles, Naruto había observado la carnicería mientras bebía su sake. Este tipo de situaciones habían ocurrido tantas veces que ya se había acostumbrado al gore y la muerte que dejaba su amigo a su paso cada vez que alguien lo insultaba. Claro, el pelirrojo no siempre permitía que Kimimaro matara a cualquiera que lo insultase, generalmente le paraba los pies si era un civil o alguien que había hablado por una razón válida. Por desgracia para los nueve ninjas muertos, hacía mucho que se había hartado que lo llamaran demonio y no tenía ni una pizca de compasión para aquellos que lo llamaban así y deseaban su muerte. Demasiados recuerdos malos que preferiría dejar atrás. Jugó por su parte tampoco sintió simpatía por los nueve Konohanin, sabía que Naruto había sufrido injustamente por culpa de personas como ellos y en su opinión, cualquiera que pudiera odiar por el simple hecho de odiar no tenía cabida en el mundo que pretendía crear el hombre al que seguía. El pelinaranja iba a admitir que su amigo albino a veces exageraba las cosas pero esta no era una de ellas. Naruto suspiró. Genial, no llevamos ni un día y ya se ha desvelado una de nuestras ventajas. Murmuró mientras miraba hacia unos arbusto. Detrás de los matorrales se encontraba el equipo 10 que había presenciado toda la masacre. Los tres estaban temblando de miedo rezando a cualquier dios que conocían que no los descubrieran. En un principio habían pensado en robarles los pergaminos, a pesar de ser compañeros de Konoha, este examen se regia por la ley del más fuerte. Habían conseguido colarse detrás de un arbusto para observar mejor a sus objetivos y Shikamaru había empezado a tramar un plan hasta que los 9 genin habían empezado a hablar sobre Naruto. Luego apareció el albino y todo se fue a la mierda. Shikamaru, Shoji e Ino observaron como los tres equipos eran masacrados de forma sucesiva y rápida por ese heraldo del Shinigami. El chico con su habilidad macabra había perturbado completamente al equipo 10. No podían moverse, no se atrevían a hacerlo. Shikamaru estaba viendo como el albino registraba los cadáveres. En busca de los rollos lo más probable, mientras que su cabeza trazaba más de 100 planes de fuga en caso de que los descubrieran. No podían, era imposible. Shikimimaru ya era un monstruo en términos de fuerza que tan fuerte era Naruto. Pensando en el pelirrojo, el Nara giró la cabeza hacia los árboles y su corazón se paró de golpe antes de empezar a batear frenéticamente. El único ojo visible del Uzumaki estaba plantado en él. Los había visto. Estaban jodidos. Durante unos segundos ambos genin se quedaron mirando a los ojos, uno con tranquilidad, el otro con un sudor frío respirando de forma frenética temiendo su muerte. Ninguno de los dos apartó la mirada hasta que Kimimaro volvió a subir a la misma rama donde estaban sus compañeros y le tendió los rollos a su líder. Naruto-sama tenemos dos rollos de la tierra y un rollo del cielo. Dijo con las manos extendidas tendiéndole el botín. Naruto se quedó mirando a Shikamaru unos segundos más antes de romper el contacto visual y coger los rollos. Gracias Kimimaro. Dijo antes de guardarlos dentro del sello en forma de remolino rojo de su pecho izquierdo. El pelirrojo volvió a mirar donde se encontraba el arbusto y miró a Shikamaru a los ojos. Jugo y Kimimaro se quedaron mirando a Uzumaki confundidos. ¿Naruto-sama ocurre algo? Pregunto Jugo mientras miraba en la misma dirección que su señor. Kimimaro y Jugo desde su posición no podían ver al Nara. El equipo 10 pensó que su hora había llegado pero no podían moverse, estaban paralizados por el miedo. Pero para su gran alivio Naruto simplemente negó con la cabeza antes de darse la vuelta. No es nada. Vamos. Dijo antes de saltar en dirección a la torre, seguido por sus compañeros. Cuando el equipo Daru ya abandonó el lugar, la tensión se rompió de golpe. Ino empezó a sollozar de forma descontrolada, mientras intentaba ahogar los sollozos. Shohi omito a un lado, sintiendo un nudo en el estómago. Shikamaru se dejó caer de culo respirando aliviado, su cabeza trabajando a mil por hora. Porque nos ha dejado vivos, podría habernos matado y se habría hecho con otro rollo. ¿No quería molestarse? ¿Tuvo piedad? ¿Por qué? A pesar de la confusión interna del Nara tenía una cosa muy clara. Hoy había visto la muerte a la cara y vivido para contarlo. De vuelta con los Kumonin, Naruto estaba pensando en el chico que había visto detrás de los arbustos, era uno de los genin que entró en la salla de la primera prueba con su hermano. El pelirrojo había podido ver sin problemas el miedo en sus ojos y se preguntó qué coño estaba haciendo en este examen. Estaba más que claro que no había matado a nadie en su vida, si ni siquiera había tenido su primera muerte porque demonios había querido participar en este examen. El chico y su equipo habían tenido suerte de que no necesitaran su rollo, tenían dos conjuntos para ellos mismo. Pero tampoco habría sido tan malo para ellos, no habría dejado que Kimimaro los matara, era uno de los amigos de su hermano, a pesar de que seguía intentando aclarar sus sentimientos, preferiría no ser odiado por Menma y Shio por haber matado a un amigo suyo. Ahora que lo pensaba, tenía curiosidad por saber qué tal les iba y por ello, se concentró. El pelirrojo usó su conexión con el bosque junto al ojo de Kagura para intentar encontrar el chakra de los dos rubios mientras seguía saltando de rama en rama. Siguió de la misma manera hasta que sus ojos se abrieron de golpe mientras aterrizaba en un rama y se quedó plantado en ella. Kimimaro y Jugo se sorprendieron por la parada repentina de su líder y aterrizaron junto a él mientras lo veían preocupados. ¿Naruto-sama, se encuentra bien? Pregunto Jugo. Naruto no le hizo caso en vez de eso se centró en sus capacidades de detección. Podía sentir el chakra de Menma y Shio a unos kilómetros desde su posición. Los dos estaban juntos con sus compañeros, podía reconocer vagamente su chakra. El verdadero problema y lo que le asustó fue que estaban terriblemente cerca del ninja de Kusa que había mirado con suspicacia antes de la prueba. Lo que era peor, es que por la lectura vaga que tenía del bastardo, sus objetivos eran los equipos de sus hermanos. El pelirrojo sintió miedo por primera vez en mucho tiempo, miedo por Shio y Menma, miedo de que salieran heridos. Si dicho miedo era porque le importaban o porque aún no los había conocido y temía no hacerlo eso ahora daba igual. Volviendo a centrarse en su entorno, miró a sus dos amigos. Tengo que pediros un favor. Les dijo el pelirrojo. El albino y el pelinaranja se sorprendieron por su pedido pero se recuperaron rápidamente. Vivo para servirte Naruto-sama, sea lo que sea que te inquieta, te ayudaré. Dijo Kimimaro con convicción. Ni siquiera necesitas pedirlo. Le dijo jugo con una sonrisa. Naruto les devolvió la sonrisa y cambió de dirección. Shio estaba aterrada, había sabido que los exámenes Chunin eran peligrosos, aún más cuando la supervisora del examen les había hecho firmar esa hoja de consentimiento para no hacerse responsables y morían, pero en ningún momento había pensado que estaría en peligro real. Desde que había llegado a Konoha hace cuatro años, había trabajado sin descanso para hacerse más fuerte. Antes cuando estaba viviendo fuera del pueblo, su entrenamiento se había limitado al control de chakra, Kenjutsu y Taijutsu. Menma y ella habían sido incapaces de aprender ninjutsu debido al desequilibrio dentro de su propio chakra causado por el chakra yin del Kyuubi. Pero en cuanto el chakra del biju, Seagoto se dedicó en cuerpo y alma a ser una kunoichi. A pesar de sus increíbles reservas de chakra, gracias a ser una ex-hinchuriki sus bobinas de chakra estaban muy desarrolladas, había entrenado constantemente en su control, refino su técnica con la espada, entrenó sin descanso sus capacidades y físicas y empezó a desarrollar su afinidad su hitón. La chica podía decir con orgullo que estaba al nivel que se esperaba de un Chunin. Por desgracia todo su entrenamiento no había servido de nada contra esta loca. Esta kunoichi de Kusa había aparecido de la nada y soltó su instinto asesino por toda la zona. Los dos equipos vieron su propia muerte solo con eso a tal punto que se quedaron paralizados por el miedo. Después de 10 minutos era prácticamente un milagro que nadie hubiera muerto sobre todo teniendo en cuenta la pura y simple inutilidad de Sakura. Menma estaba tendido en el suelo inconsciente lleno de cicatrices y varios huesos rotos, Sai estaba en una condición similar junto a Yakuno aunque ella seguía consciente pero a duras penas. Sakura estaba en un rincón, relativamente ilesa temblando de miedo con una mancha muy evidente en sus mallas, Sasuke estaba a su lado inconsciente con un sello en el cuello pulsando de forma violenta y causándole un gran dolor incluso en su estado. Shio estaba bastante golpeada tumbada boca abajo mientras miraba con miedo a la kunoichi enemiga. O más bien, la persona que había pensado ser una kunoichi. Poco después a Sasuke de plantarle ese sello extraño en el cuello se arrancó la cara y les mostró su verdadera apariencia. El pelo largo de color negro, ojos dorados rajados y tez pálida. Shio no lo reconoció al principio hasta que se presentó. Orochimaru el shiroebi, la serpiente blanca. La rubia entendió entonces la diferencia de poder que había entre los dos, era una aspirante a Chunin frente a un Sanin, las posibilidades de victoria eran inexistentes. Cucucu, debo decir que me decepciona Shiochan, esperaba más de la hija de ese maldito Yondaime. Aunque eres mejor que ese boca floja de tu hermano, se burló con una sonrisa arrogante mientras mi arabe el lugar donde Menma estaba tumbado y roto. A pesar de toda la situación desesperada, la rubia ignoró el miedo en su corazón y le mostró un rostro desafiante. Que te den maldito pedófilo. Grito. La sonrisa del Sanin se ensanchó. De la misma forma que tu padre, tú tampoco pareces entender tu lugar en el mundo. El título de Okage debería haber sido mío pero se lo dieron a ese idiota. Dijo con rencor antes de mirar con placer enfermo a la chica que se estremeció. Necesito a tu hermano vivo para que Sasuke pase a la siguiente fase pero tú, Cucucu, tú eres prescindible. Dijo mientras avanzaba hacia la chica. Shio intentó luchar contra el dolor y moverse pero era inútil, su cuerpo no respondía, Yakumo también intentó moverse, estirando su mano para coger su katana pero estaba demasiado lejos y tampoco tenía la fuerza para levantarse, solo pudo mirar con creciente horror como el ninja desertor se preparaba para matar a su amiga. Para Shio fue como si el mundo se hubiera ralentizado, el sonido había desaparecido, solo existía esa mano acercándose cada vez más. Y sin embargo no pudo evitar pensar en sus seres queridos. Sus amigos. Sus padrinos. Su familia. Su hermano perdido. Sunaruni. Oni-chan. Murmuró mientras una lágrima bajaba por su mejilla. Crack de la misma forma que la rubia estaba viendo su futura muerte a cámara lente, también vio como se escapaba de ella a la misma velocidad. Vio como en un Shun-shin, un ninja apareció de golpe delante de Orochimaru y le dio un puñetazo en toda la cara. Shio vio con claridad como el puño se estrellaba contra la mejilla, hundiéndose en la carne y deformando el cráneo. El sonido del hueso quebrado resonó por todo el lugar antes de que todo volviera a la realidad. El Nukenin salió volando estrellándose contra un árbol y se pudo oír de nuevo el sonido de los huesos rotos. Yakumo, Sakura y Shio observaron la figura rota de su enemigo que pocos segundos antes parecía tan imponente. La mandíbula izquierda estaba deformada, completamente hecha papilla, los brazos girados en ángulos raros y cualquiera que hubiera visto su espalda habría visto la columna vertebral sobresaliendo por la espalda. La mayoría del daño fue hecho por el impacto contra el árbol. Lo que podían ver en los ojos de Orochimaru era el shock, el dolor y en cierta medida el miedo. Las chicas miraron entonces a su salvador, a pesar de solo ver su espalda, la melena escarlata era inconfundible y abrieron los ojos en shock al reconocerlo. Aunque no se quedaron solos mucho tiempo, dos figuras más salieron de los árboles y aterrizaron detrás de Uzumaki. Jamás me habría imaginado que te encontraría en estas circunstancias, Orochimaru. Dijo Naruto con un tono venenoso. El Shiroebi abrió la boca con dificultad y para gran sorpresa y horror de todos, dos manos salieron de ella y abrieron de golpe la boca de par en par. Lo más increíble de eso era que un nuevo Orochimaru totalmente curado salió de ella. Cucucu, debo decir que estoy encantado por conocerte al fin Naruto-kun. Dijo con el mismo tono enfermo de siempre. El Uzumaki miró asqueado a su enemigo. Siento no poder decir lo mismo, sobre todo después de lo que les hiciste pasar a mis compañeros. La sonrisa de Orochimaru creció. Sí, debo decir que soy increíblemente curioso por esos dos. Había pensado que eran experimentos fallidos y los clasifique para su uso posterior. Kimimaro estaba medio muerto y jugó tenía un serio problema con sus impulsos asesinos. ¿Cómo has conseguido que ambos superaran sus problemas? Pregunto, las ansias de conocimiento visibles en sus ojos. Kimimaro y jugó miraron furiosos a su antiguo carcelero y estuvieron a punto de cargar de frente si no fuera porque la mano levantada de su líder los detuvo. No le hagáis caso, la furia en un combate puede ser contraproducente. Les dijo antes de volver a centrarse en el pelinegro. Para responder a tu pregunta, no es asunto tuyo. Te sugiero que te largués antes de que te mate. Amenazó. ¿Kukuku realmente crees que puedes derrotarme a mí, Orochimaru, el más fuerte de los Densetsu no Sanin? Preguntó con arrogancia. Sí. Dijo con toda naturalidad. Orochimaru abrió los ojos de par en par sorprendido al igual que las tres chicas que estaban presenciando la escena. Jugó y Kimimaro no dijeron nada, si su señor decía que podían derrotarlo iban a confiar en su criterio, después de todo, nunca les había fallado. El Sanin miró con furia al pelirrojo. No seas arrogante ni nato. No es arrogancia, es la verdad. La simple razón de que estés aquí y no te estén buscando sugiere que has entrado de incógnito camuflado como un Kusanin. Eso implica que no quieres ser descubierto y por ello no vas a usar los Jusus y técnicas más poderosas de tu arsenal. Como mucho lucharás al mismo nivel que un Honin, algo que yo y mi equipo podemos asumir con facilidad. Puede que tengas la experiencia, pero nosotros tenemos el trabajo en equipo y nuestras técnicas únicas para hacerte frente sin contar que, si realmente me empujas, podría llegar a desmadrarme. Dijo sonriendo mientras su ojo se volvió rojo y sus marcas en la cara se volvían más oscuras unos segundos antes de volver a la normalidad. Orochimaru frunció el ceño, el maldito pelirrojo tenía razón. Conocía muy bien las habilidades de Kimimaro y jugó, sabía que iba a tener problemas si no se empleaba a fondo pero eso alertaría a Konoha y iba a dificultar su escape. Aún así, habría podido luchar contra los dos y salir ganando si no fuera por Naruto. El Hinchuriki era una incógnita, un factor desconocido que podía significar la derrota dependiendo de sus habilidades aunque estaba más que claro que el chico era fuerte. El invocador de serpientes era alguien calculador que no se dejaba llevar por las emociones y siempre consideraba todos los factores. Por ello, el curso a seguir más lógico habría sido el de retirarse si no fuera por un pequeño detalle. Su codicia. Orochimaru había querido al kaguya para servirle y cuando llegara el momento, hacerse con su cuerpo. El shikotsumyaku era un kekei genkai que había codiciado desde hace tiempo junto al sharingan, la única razón por la que Kimimaro se había vuelto no apartamento para convertirse en su buque fue por su enfermedad. Pero ahora que estaba completamente sano, la idea de poner sus manos en el albino le hizo babear. Ya había marcado a Sasuke, porque no malgastar unos minutos más y hacer lo mismo con Kimimaro. El nukenin sonrió mientras se preparaba para luchar. Creo que me voy a arriesgar. Dijo antes de abrirlo boca de par en par y sacar su mayor arma, Kusanagi. Cogiendo la katana cargó de frente así a sus contrincantes. Naruto cargó hacia delante y sacó de sus mangas sus dos espadas, cogió en un agarre inverso la raijin en su mano izquierda y convocó la hoja de rayos para parar el golpe del shanin. Orochimaru abrió los ojos en shock al reconocer el arma pero no tuvo tiempo de decir nada. Los instintos del shanin le hicieron retroceder justo a tiempo para esquivar un golpe mortal de la fujin. La mente de Orochimaru estaba trabajando a toda marcha, intentando entender el como Naruto había conseguido, no solo la famosa espada del nidaime o kage sino también esa espada de viento que empuñaba en su mano derecha. Pero tuvo que centrarse en su entorno de nuevo cuando jugó cargo hacia él, el puño transformado y lo golpeó con fuerza mandándolo a volar hacia un árbol. El shanin golpeó el tronco con fuerza dejándolo un poco aturdido pero antes de poder reaccionar sintió como sus hombres eran atravesados clavándolo y inmovilizándolo contra el árbol. El ninja pálido abrió los ojos de golpe y vio dos estacas blancas atravesándolo y kinimaro un poco más lejos con las manos levantadas. Naruto se fue corriendo hacia él para rematarlo pero Orochimaru abrió la boca de par en par y volvió a salir con un nuevo cuerpo antes de que el pelirrojo empalara de la cabeza de su antigua muda. El shanin dio una patada al pelirrojo mandándolo a volar y se fue corriendo hacia el albino decidido a marcarlo con su sello y huir rápidamente del lugar. Estos tres habían resultado ser más peligrosos y hábiles de lo que él creía. Kinimaro sacó dos hojas de hueso de las palmas de sus manos e intentó cortar a su oponente con ellas. Por desgracia el invocador de serpientes cogió sus muñecas rápidamente y alargó su cuello, con sus colmillos sobresaliendo mordió con fuerza el cuello de Kinimaro. Orochimaru estaba en jubilo por haber conseguido lo que se proponía. Por desgracia el sentimiento no duro. El albino explotó de golpe en una explosión quemando a volar al shanin con sus dientes destruidos y una conmoción cerebral. Businda Ibakua, clon explosivo, pensó sorprendido pero no tuvo tiempo de pensar en nada más cuando, de entre los árboles, salió Kinimaro cargando hacia él. Con esfuerzo y ignorando el dolor, Orochimaru maniobró en pleno aire y disparó una patada que golpeó al albino en la cara y lo mandó a volar. El shanin aterrizó el suelo y miró a su objetivo que había caído al suelo. Iba a hacer un nuevo intento para marcarlo pero se detuvo cuando vio a Kinimaro explotar en una bocaneada de humo y vio a Naruto tirado en el suelo unos instantes antes de explotar en otra nube de humo y desaparecer mostrando que era un Kagebushin. Orochimaru se sorprendió pero pronto el dolor lo abrumó de nuevo cuando sintió dos nuevas estacas empalarlo desde atrás. Girando la cabeza rápidamente vio a Kinimaro saliendo del suelo con dos huesos en las palmas atravesándolo. Naruto se acercó corriendo hacia él las espadas en mano dispuesto a decapitarlo. Antes de empezar la batalla, el pelirrojo había hecho varios Kagebushin y que dejó apostados en los árboles al acecho junto a varios Iwabushin escondidos bajo tierra para servir de apoyo. Dos Kagebushin habían usado un enje transformándose en Kinimaro, uno había usado el Kawarimi para reemplazar al verdadero albino que después aprovechó para hundirse en el suelo con una técnica Doton mientras el Kinimaro restante distraía al Sanin. A pesar de no tener una afinidad Doton, Kinimaro había aprendido esta técnica en concreto, el Doton. Docheigyo, escondrijo bajo tierra, para fines de emboscada y asesinato. Fue difícil pero desluego valió la pena. Las chicas estaban observando la batalla conmocionadas. El ninja al que tanto habían temido hace unos minutos estaba siendo presionado y apaleado sin compasión por los tres Kumonin. El trabajo en equipo, la técnica y la habilidad estaban a un nivel completamente diferente del suyo propio. Sakura vio con asombro como el Sanin, que literalmente había hecho que se meara en sus medias, estaba siendo derrotado por los tres recién llegados. Por primera vez desde que se graduó en la academia, se preguntó qué coño había estado haciendo todo este tiempo. Por primera vez, se dio cuenta de su debilidad y impotencia y se sintió profundamente avergonzada con ella misma. Yakumo no estaba mejor, se sintió abrumada por la diferencia de poder entre sus amigos y el equipo Darui y se preguntó si eran realmente eran Genin. Shio miró con asombro, maravilla y orgullo a su hermano mayor mientras luchaba contra Orochimaru. Hasta ahora solo le había visto usar sus habilidades Kenjutsu y sus Kagebushin pero aún así podía ver lo poderoso que era su hermano solo con eso. El estilo de espada dual de su hermano era extremadamente rígido, concentrándose en la fuera y la habilidad, al contrario que el suyo que se basaba en su flexibilidad. A pesar de la diferencia entre los dos estilos, podía ver que su habilidad con la espada era lo suficientemente avanzada como para oponerse al Sanin. Su dominio del Kagebushin, estaba viendo formas de usar esa técnica avanzada que jamás habría imaginado. La rubia era capaz de usar ese Jutsu pero hasta ahora solo la había usado para abrumar a sus oponente con los números al igual que Menma. Con todo ello Shio sintió orgullo sin medida al ver el poder de su hermano y una profunda alegría al pensar que había venido a rescatarlos. Orochimaru estaba empezando a entrar en pánico. Siete veces había tenido que usar su técnica de la muda de piel para librarse de las heridas que estaba sufriendo constantemente. La habilidad de sus tres oponentes iba más lejos de lo que jamás se hubiera imaginado y se dio cuenta que había hecho un error de juicio. Debía escapar en cuanto pudiera. El Sanin esquivó un puñetazo del gigante pelinaranja y usó el cuerpo de jugo para propulsarse hacia una de sus mudas donde había dejado caer su espada. Recogió su posesión más preciada antes de darse la vuelta con rapidez dispuesto a encarar a sus oponentes mientras pensaba en un plan para huir. Orochimaru se sorprendió al ver a Hugo y Kimimaro, el gigante tenía su brazo derecho transformado y el albino dos huesos espada sobresaliendo de sus palmas peo se quedaron parados, en posición de combate, pero sin moverse. Naruto estaba detrás de ellos con sus espadas dibujadas pero con una posición relajada. Estaba tramando algo, estaba seguro. Debiste irte en cuanto pudiste. Dijo con cara seria. Orochimaru resoplo. Admito que os he subestimado en gran medida pero la situación sería muy diferente si luchara al 100% Naruto asintió para gran sorpresa de las chicas y el propio Sanin. Lo sé muy bien, si pudieras usar todo tu poder y todas tus capacidades las cosas hubieran sido muy diferentes. Orochimaru sonrió. Debo admitir que eras muy diferente de tu hermano. Menma rebosaba de arrogancia pero tú, a pesar de que tienes la fuerza para respaldar tus palabras, juzgas la situación con calma sin dejarte llevar por las emociones o una impresión equivocada. Eso es algo que puedo respetar. El Uzumaki levantó una ceja curioso. Se supone que debo sentirme halagado. Pregunto de forma retórica. El invocador de serpientes soltó una risita. Cucucu, deberías. Pero hay algo que no acabo de entender. ¿Por qué has venido a rescatar a tus hermanos? No los conoces, nunca has pasado más de 5 minutos hablando con ellos. Son la razón por la que fuiste abandonado en esta asquerosa aldea y condenado a una infancia infernal. Pregunto con una sonrisa enferma. Jugo y Kimimaro se tensaron preparados para castigar al pelinegro por sus palabras pero no hicieron nada, esperando el comando de su líder. Las palabras del Sanin cortaron el corazón de Shio como un cuchillo y sintió ganas de llorar. Aunque no era del todo exacto, la rubia pensó que si no hubiera nacido, su hermano no habría sufrido de semejante manera. ¿Eres idiota? La pregunta del pelirrojo sorprendió a todo el mundo. ¿Quieres que les reproche a Shio y Menma el haber nacido? Eso es una estupidez, nacieron, punto y final. Ellos dos no tienen la culpa de mi abandono y mi maltrato, la culpa la tienen Kusina y Minato y los bastardos que viven en este pueblo en general. Dijo en un tono frío. Sakura habría gritado indignada si tuviera tanto miedo en ese momento mientras Yakumo, sabiendo el tipo de vida que tuvo el pelirrojo, pensó que no tenía derecho a defender a su gente. Shio por su parte se sintió inmensamente feliz de que su hermano mayor no la culpara por su maltrato pero se sintió triste al oír el tono frío y despectivo con el que se refirió a sus padres. ¿En cuanto a por qué he venido a rescatarlos? La verdad era que ni siquiera el propio Naruto lo sabía. No sabía que pensar sobre los dos rubios por lo que, en vez de hablar con las palabras, decidió hacerlo con el corazón. Es el deber del hermano mayor cuidar de sus hermanos pequeños. Shio abrió los ojos de par en par al oír las palabras del pelirrojo y sintió como pequeños desgarros amenazaban por caer desde sus ojos violeta. Orochimaru por su parte solo resoplo con desprecio. Ese tipo de mentalidad te hace débil. Dijo antes de clavar su espada al suelo y trazar sus mudras con las manos. Futon. Dai Totsuba, gran penetración, y de su boca dispara una larga corriente de aire a presión directamente al grupo. Jugó actuó con rapidez. Doton. Doruieki, muralla de tierra, plantando sus manos en el suelo un gran muro protector interceptó el Jutsu Futon. Pero solo era una distracción, detrás de jugó y Kimimaru emergió Orochimaru delante del pelirrojo. El Sanin sabía que la mayor amenaza era el Uzumaki y por ello decidió deshacerse de él. Con la mano derecha y los dedos extendidos y resplandecientes con chakra púrpura golpeó con fuerza el estómago de Naruto. Gokyo Fuin, sello de los cinco elementos, el pelinegro sabía exactamente dónde estaba el sello que contenía el Kyuubi. Con el flujo interrumpido con la adición de este sello no solo el pelirrojo iba a sufrir un gran dolor, su control de chakra iba a ser una mierda y con ello su capacidad para manejar cualquier técnica iba a verse afectada, incluida su capacidad para usar sus espadas a base de chakra. La sensación de triunfo solo duró unos segundos hasta que se dio cuenta de que lo que estaba tocando no era el estómago del chico, sino metal. No tuvo tiempo para pensar en lo que hizo, un puñetazo bien colocado del pelirrojo lo mandó a volar hacia atrás, chocando de lleno contra el muro de piedra que había creado jugó y rompiéndolo completamente antes de seguir volando hacia atrás y chocar contra el otro Orochimaru y quedar destrozado, resultó ser un Iwabushin. Cuando Orochimaru cayó por fin al suelo, una cadenas de oro lo envolvieron completamente y Jin movilizándolo en el suelo. Orochimaru reconoció con horror lo que era y miró al Uzumaki, viendo las mismas cadenas envueltas alrededor de su estómago. Kongofusa, cadenas diamantina. El Uzumaki se quedó mirando al Sanin con una sonrisa divertida. ¿No pensabas de verdad que me había quedado plantado mientras teníamos nuestra charla? Estuve arrastrando mis cadenas bajo tierra esperando el buen momento para atraparte. No salió como esperaba pero al final te hemos cogido. Dijo tranquilamente. Sus cadenas eran capaces de interrumpir el flujo de chakra, una vez que estabas atrapado, no podías usar ninguna técnica a base de chakra. Parecía que los dos habían tenido ideas similares pero con resultados diferentes. Ahora creo que es hora de acabar contigo, sobre todo por todo lo que les has hecho a mis amigos y mis hermanos. Jugó, rayos. Kimimaro, agua. Ordeno. Ai barra ai. Gritaron mientras empezaban a trazar sus mudras junto a Naruto. Raiton. Hibashi, asesinato eléctrico, de las palmas de jugo salieron un rayo sweeton. Mizurrapa, onda turbulenta de agua, Kimimaro vomitó una larga corriente de agua. Futon. Repuso, palma violenta del viento, chocando las manos con fuerza, Naruto creó una fuerte corriente de viento. La corriente agua que fue electrificada fue impulsada por el viento creando un remolino de agua electrificada que fue directamente hacia Orochimaru. El impacto resultante levantó una enorme nube de humo que cegó a todos los presentes. Naruto frunció el ceño. A pesar de no poder ver nada, tenía sus otros sentidos en alerta y podía notar algo raro con sus cadenas. Cuando la nube de polvo se disipó todos se vieron sorprendidos y confundidos al ver que Orochimaru había desaparecido. El pelirrojo cerró los ojos, usando sus habilidades como sensor para buscar el Nukenin. Lo encontró corriendo a toda prisa alejándose de ellos. Cuando abrió los ojos y miró sus cadenas, vio que lo que había entre ellas eran trozos de tierra. Naruto maldijo por lo bajo, el Sanin debió aprovechar su conversación para crear los clones de tierra para cubrir su fuga aunque no estaba seguro de cuando lo hizo. Estaba tan seguro de su victoria que bajó la guardia como un novato. Normalmente iba a perseguir al maldito bastardo pero tenía cosas más importantes que hacer en ese momento. El pelirrojo retractó sus cadenas, tanto las que había mandado bajo tierra como las que había usado como armadura para proteger el sello de Kurama y las recogió poco a poco hundiéndose de nuevo por donde habían venido, desde la base de su espalda. Cuando acabo se dio la vuelta para mirar a los dos equipos derrotados de Konoha. Los chicos estaban tumbados y derrotados por el suelo mientras las chicas los estaban mirando con sorpresa y nerviosismo. Naruto en concreto se quedó mirando a su hermana pequeña que parecía encogerse en sí misma debido a su presencia pero aún así sostuvo su mirada sin decir nada. Después de unos segundos en silencio, el uzumaki suspiró derrotado mientras se rascaba la nuca. Sabes, no era así como me imaginaba nuestra primera vez hablando, y Mouto, hermana pequeña, le dijo con una sonrisa. Shio se sonrojó un poco y le devolvió la sonrisa mientras soltó una risita. Sí, es un poco raro aunque tampoco sabía cómo imaginarme nuestro primer encuentro. Naruto entrecerró los ojos y sonrió de manera burlona. Oh. ¿Acaso me imaginabas corriendo hacia ti con los brazos extendidos con el crepúsculo como telón de fondo? Dijo burlándose de ella. La rubia se sonrojó aún más que antes al imaginárselo pero sacudió la cabeza rápidamente para despejar esa imagen y hizo un puchero. Moho, no te burles de mi Naro Niri. Se quejó lindamente. Lo siento pero soy tu hermano mayor, está en mi línea de trabajo. Dijo riéndose con ligereza. Había pasado casi todo el día preocupándose de cómo iba a tratar con sus hermanos y ahora mientras hablaba con Shio de forma tan natural que se sintió estúpido por comerse la cabeza durante todo este tiempo. Shio frunció el ceño y iba a hacer un comentario pero fue interrumpida por su amiga. Ah no. No es por nada pero ¿podríais dejar esto para más tarde? No creo que sea el mejor momento para esto. Dijo Yakumo sudando por la nuca al ver a los dos hermanos. Estoy de acuerdo. La sangre atraerá pronto a los depredadores, sería mejor retirarnos a otro lugar Naruto-sama. Dijo Jugo. Naruto y Shio parpadearon por unos segundos antes de sonrojarse. Ambos se habían quedado tan metidos en su encuentro que se habían olvidado por completo de dónde y en qué situación estaban. Naruto tosió un poco antes de volver a su semblante serio. Cierto, será mejor ponernos en marcha. Dijo antes de coger a su hermana en brazos. Shio se sonrojó hasta las raíces pero no protestó. Jugó, coge a la chica y al tipo pálido. Kimimaro coge a Menma. Les ordeno antes de girarse hacia la peligrosa. ¿Podrás cargar con tu compañero? Preguntó. Sakura, que llevaba la mandíbula pegada al suelo desde que Naruto y Shio empezaron a hablar, reaccionó por fin y miró a sus compañeras como si estuvieran locas. ¿Pero qué hacéis? Son el enemigo. Si nos descuidamos nos van a matar. Gritó haciendo estremecerse a todo el grupo. La rubia se quedó mirando a la pelirrosa como si fuera idiota. Si nos quisieran matar, ya lo habrían hecho. Además, confió en Naroni. Dijo confiada. Eso, y ni muerta iba a moverse de los brazos de su hermano, se sentía muy bien estando en ellos. Pepepe, pero, son de de, Sakura, déjalo, no estamos en condiciones de hacer nada por nosotros mismos en este momento. Mejor juntarnos con ellos. Dijo Yakumo mientras se acomodaba en los brazos de Jugo. Sai seguía inconsciente y estaba colgando por el hombro del chico pelinaranja. Sakura iba a protestar pero se cayó cuando vio que la chica tenía razón. Con un suspiro agarró a Sasuke que se veía en el dolor mientras que Kimimaro agarró a Menma y se lo colocó en el hombro como un saco de patatas. El albino se veía realmente molesto, no había olvidado el comentario del idiota durante la primera prueba. Generalmente habría matado al idiota por insultar a Naruto pero por desgracia dicho idiota era el hermano de su señor por lo que decidió dejar de lado su rencor por el momento. Naruto asintió y se encaminó en una dirección aleatoria buscando algún donde podrían establecer un campamento decente seguido por sus compañeros y la chica pelirrosa. Fin del capítulo.